Good afternoon, Activity 11, Transaction Part 1, Read and Write Dialog in Sequencing to the Correct Boxes, Actividad 11, Transacción Parte 1, leer y escribir el diálogo en secuencia dentro de los recuadros. Tenemos por aquí algunos recuadros que ya tienen el significado en español, por lo tanto yo no los voy a leer en español, solamente en inglés porque me interesa que tengan la pronunciación correcta de cada una de estas frases que están aquí. Y espero que les sirva porque parte de la evidencia es la pronunciación de estas frases en orden, conforme vamos avanzando. Una cosa importante, en este video voy a dar la explicación de la actividad de la 11, 12, 13 e inclusive de la 14. Así que van a ser cuatro actividades en un solo video para que lo tengan en consideración y vayan siguiendo la secuencia de la explicación. Ok, comenzamos entonces con la pronunciación de estas frases. Hello, may I help you? Hello, may I help you? How about this one? How about this one? Does it feel okay? Does it feel okay? What size are you? What size are you? Yes, the changing rooms are over there. Yes, the changing rooms are over there. How would you like to pay? How would you like to pay? Oh, that door, thank you. Oh, that door, thank you. Yes, it's perfect, I'll take it. Yes, it's perfect, I'll take it. And medium. I'm medium. I like to pay by credit card. I like to pay by credit card. I'm looking for a jacket. I'm looking for a jacket. That's nice. May I try it on? That's nice. May I try it on? Bien, estas son las frases que me interesa que ustedes obtengan una buena pronunciación de ellas. Os repito, el significado en español los tienen en los mismos recuadros. Tenemos dos columnas. Shop assistant and customer. The meaning of shop assistant en Spanish is asistente de la tienda. Y customer, el significado en español es cliente. So, you are going to write all the frases about shop assistants in this line. And all the frases that you consider that are about a customer in this order column. Alright? De un lado, las frases que consideren que son del cliente. Y del otro lado, las que consideren que son del asistente de la tienda. Evidencia. La evidencia va a ser fotografía del trabajo terminado, las frases en estas columnas. Y la pronunciación de cada una de las frases. Por eso es que yo los dije en voz alta. Then we continue with activity number 12. Transaction, part 2. Transacción, parte 2. Arrange the conversation in logical order. Vamos a arreglar la conversación en un orden lógico. And then you have many, many different phrases. I'm going to read them aloud one more time. Voy a leerlos en voz alta nuevamente. Me interesa la pronunciación porque nuevamente va a haber evidencia de audio con la pronunciación de parte de ustedes. So, it says, yes, please, I'm looking for a hat. Yes, please, I'm looking for a hat. Sí, estoy buscando un sombrero. Black, please. Black, please. Negro, por favor. Good morning, can I help you? Good morning, can I help you? Buenos días, ¿puedo ayudarle? What color? What color? ¿Qué color? What size? What size? ¿Qué medida? Seven, please. Seven, please. Siete, por favor. Try this one. Try this one. Pruébate este. Can I pay by credit card? Can I pay by credit card? ¿Puedo pagar con tarjeta de crédito? Yes, I like it. How much is it? Yes, I like it. How much is it? Sí, me gusta. ¿Cuánto cuesta? Sure, we accept most cards. Sure, we accept most cards. Seguro, aceptamos la mayoría de las tarjetas. Forty dollars. Forty dollars. Cuarenta dólares. Thank you. Thank you. Gracias. You're welcome. You're welcome. De nada. Bien, de acuerdo a esas frases, ustedes van a darle una secuencia lógica. Y ya les ayudaron al principio. The letter A and the letter B is already answered. Good morning. Can I help you? Y les contestaron por aquí. Yes, please. I'm looking for a hat. Buenos días. ¿Puedo ayudarle? Sí, por favor. Estoy buscando un sombrero. Como verán, tienen dos partes. A, B, A, B, A, B. A is in yellow color. B is in blue color. Because blue color is like the shop assistant conversation. And the yellow color is like the customer conversation. Porque el amarillo es para el cliente. Excuse me. For the assistant. Para el asistente. Y el azul es para el customer. O sea, para el cliente. Así que en base a eso, ustedes denle secuencia a estas frases que acabo de leer en voz alta. Nuevamente, la evidencia para este trabajo será la fotografía del trabajo terminado y la conversación en orden leída por ustedes en voz alta de estas frases que ustedes ya habrán colocado en los espacios correspondientes. Ok, let's continue with the next activity. It's activity number 13. Guess the price. Guess the price significa en español. Adivina el precio. Look at the pictures. Guess the price of the products and answer the questions. Mira las imágenes y adivina el precio del producto respondiendo las preguntas. Y tienen por aquí, which one of the two products costs? Y por aquí tienen two, two dollars. Which one of the two products costs two dollars? ¿Cuál de los dos productos cuesta dos dólares? D. Y tienen aquí un espacio para contestar. Tienen dos productos. Repeat after me. Pencil, pencil, nutbook, nutbook. Así que en este espacio vamos a poner two dollars aquí. Y en este espacio vamos a poner uno de los productos, pencil or nutbook. La evidencia para este trabajo será que ustedes lean la pregunta y la respuesta. Obviamente con las partes que les hace falta en cada una de ellas. Omitiendo la respuesta que no debe de ir aquí. ¿Ok? ¿Cuál de estas dos creen que cueste dos dólares? ¿The pencil or the nutbook? Oh, de acuerdo a mi punto de vista, nutbook es la respuesta correcta. No, pencil. Bueno, we continue with the next one. In this case, I'm only going to read the information that you have over here. I'm not going to give you the answer in the rest of them. Solamente voy a leer la información que tienen aquí en voz alta. No les voy a dar la respuesta. Eso dependerá de ustedes. ¿Cuántos de los productos costes? ¿Dollars? ¿The video games console? ¿Video games console? ¿Soccer bowl? ¿Soccer bowl? ¿30? ¿Cuántos de los productos costes? ¿30 dólares? ¿The cost? ¿Cuántos de los productos costes? 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 ok, ustedes van a completar esto y van a leer en voz alta cada uno de estos recuadros 1, 2, 3, and 4 esa es la evidencia fotografía del trabajo terminado y la lectura de esos recuadros en voz alta por parte de ustedes recuerden, aprovecho para recordarles pueden enviarme video en lugar de enviarme fotografía y audio en una sola cosa pueden enviar las dos en un video que se observe que el trabajo está terminado y en el mismo video que se escuche la pronunciación de ustedes pero como ustedes gusten pueden hacerlo por fotografía y audio o video ok, activity number 14 classify the products classify the products in the correct category vamos a clasificar los productos en la categoría correcta por lo tanto me interesa que tengan la pronunciación correcta de cada uno de estos productos los voy a leer en voz alta porque ustedes van a necesitarlos para la evidencia sweet sweet, sweet, sorry, sweet, sweet sweet ham, ham video game console video game console canned corn canned corn dress 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 cheese 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 jeans 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 tennis racket tennis racket tennis racket basketball basketball headphones 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 computer computer baseball globe baseball globe baseball globe telephone telephone soccer goal soccer goal jacket jacket eggs eggs well, according to pronunciation of these words, you are going to write them in this chart grocery store sports store chlorine store electronic store grocery store abarrotes o tienda de tienda de abarrotes sports store tienda de deportes chlorine store tienda de ropa electronic store tienda de electrónicos well, that's all for this and we are already finished as you can see the activities are really easy so please try to do it the best that you can como pueden ver las actividades son sencillas acabamos de terminar y pues hagan su mejor esfuerzo por favor see you and have a nice day thank you i